hola mis divas bienvenidas una vez a un nuevo vídeo que aquí en su canal divoneos disculpen el desenfoque en varias ocasiones se desenfocó un poco pero no pasa nada es el acrílico nude de la marca n a que vamos a estar utilizando se llama make up el make up del almond algo así se llama y es el color gold ocre de la colección rose gold de fantasy neos bueno aquí vamos a estar haciendo un diseño muy de temporada muy elegante y sofisticado para todas ustedes en estas fiestas de navidad año nuevo y pues de todo eso entonces vamos a estar aplicando la primer perla de color rose gold de la colección rose gold el color gold ocre esto lo vamos a estar aplicando aquí en el área de peralte y lo vamos a estar llevando de lado a lado fijándonos perfectamente bien que no nos lleguemos a pasar de nuestro ancho de nuestra uña o sea que el acrílico que el ancho de nuestra uña natural y ya más adelante como estas uñas van a ser un poco en punta coffin más adelante pues si vamos a ir haciendo más angosta la punta pero desde o sea la uña debe ser del ancho de nuestra uña natural de la raíz donde lo vamos empezando desde ahí va a ser del ancho de nuestra uña natural y ya lo que podemos hacer más angosto o más ancho y este va a ser la punta en este caso como les acabo de decir va a ser en punta coffin del número 7 y este yo la verdad estos diseños los hago desde largo para que se aprecien un poco más pero si ustedes lo quieren recrear o si gustan recrear lo pueden hacer en el número de uña que ustedes sean que sea más a gusto que ustedes puedan traer que la puedan manejar que sea más manejable y este también en el como se puede decir en la forma de punta que ustedes también les guste ya sea coffin estileto almond o sea la almendra o la cuadrada aquí pusimos otra en el área de detención o en área de peralte vamos a estar poniendo otra más adelantito de peralte aquí aquí les voy a estar mostrando cómo la vamos a estar aplicando solamente que aquí yo creo que me tardé bastantito en agarrarla entonces aquí la vamos a estar aplicando un poquito más arriba de peralte y de igual manera la llevamos de lado a lado del lado a lado con la pura punta del pincel para ir sellando perla entre perla y después la difuminamos ligeramente hacia punta ya la última que vamos a estar poniendo va a ser en el área de cutícula y de igual manera la vamos a estar llevando hacia área de cutícula después lado a lado y después vamos a difuminar la ligeramente hacia punta para así terminar la aplicación de esta uña las otras uñas van a ser en con el cover de n a que es el álbum las dos últimas uñas van a ser así solamente les voy a mostrar esta puesto que la del dedo índice va a ser del mismo tono y bueno chicas también les quiero comentar que el pincel que estoy utilizando ahorita es el de frida calo el del número 8 lleven que les había platicado que estaba en el hospital porque pues lo había yo yo lo había tratado de matar a este pincel él lo había dejado en el botecito del monómero se había hecho muy 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 feo entonces lo tuve que arreglar y miren ahorita ya estaba manejable otra vez ya lo puedo manejar bien o manejar bien el acrílico lo puedo usar perfectamente entonces ya lo estoy volviendo a utilizar para aquellas chicas que me preguntan a veces que si cuál es el pincel o qué número de pincel estoy utilizando es el número 8 y es el de frida calo yo este pincel se lo recomiendo al al 100 se puede decir porque es muy manejable y este a pesar de que como dicen que es un número 8 parece un número 10 pero la verdad se maneja muy bien el acrílico con este pincel pues bueno aquí de igual manera vamos a poner otra perla en el área de peralte y esta también la vamos a estar llevando de lado a lado y después la vamos a estar difuminando ligeramente hacia punta hoy estuve trabajando con el monómero de secado rápido de fantasíneos y la verdad me encantó yo creo que para este tiempo temporada de frío es mejor o se puede manejar más el acrílico con el monómero de secado rápido chicas se los aconsejo lo estoy manejando bueno ustedes pueden ver aquí en el vídeo que el acrílico lo estoy manejando súper bien no se me escurre no pasa nada pero es con puro monómero de secado rápido ya que con la mezcla que hice de los dos monómeros de secado rápido y secado normal si se me escurría todavía aún un poco pero con este monómero la verdad trabajé muy a gusto entonces una recomendación y un tip para ustedes que si están batallando con su acrílico con el acrílico que no está secando muy rápido entonces use el monómero de secado rápido aquí vamos a estar encapsulando la uña del dedo del anillo con acrílico cristalino y este vamos a poner la primer perla en el área de peralte y después la vamos a estar difuminando ligeramente hacia punta y así vamos a estar encapsulando toda la uña hasta terminar con un encapsulado uniforme parejito para que el momento de nosotros estar limando no llevarnos tanto tiempo y no estar limando de más o también no lastimarnos mucho la muñeca si es que tú o cualquiera de ustedes liman aún con la o sea liman a mano con la pura con la pura lima este es muy cansado entonces tenemos que encapsular lo más parejito que se pueda en lo más uniforme para el momento de estar en cap este limando no llevarnos mucho tiempo y lastimarnos la muñeca aquí les muestro la lima 100 100 de fantasíneos que con esto vamos a estar limando faldones laterales y le vamos a estar dando su este una limada a la superficie para darle estructura y al limado de esta uña para así continuar a irme a lavar las manos con agua y jabón para retirar cualquier polvo con cualquier partícula de polvo que pueda haber para evitar contaminar nuestro gel de finalizado entonces aquí como pueden ver le estoy dando estructura le estoy dando una limada envolvente para arriba para abajo para los lados hasta terminar con ella después aquí ya voy a dar la pulida con el buffer de fantasíneos que recuerden que como ya les he dicho en varios vídeos es de doble paso el primero sirve para retirar rayaduras y el segundo paso es para darle pulido ya a la uña y nos quede lo más lisito y bonito que se pueda yo les recomiendo mucho limar chicas porque un trabajo que no está limado no se ve bonito no se ve profesional y si ustedes quieren que sus clientes vuelvan con ustedes que les tengan preferencia a ustedes entonces ustedes deben de limar y pulir muy bien ese es el gel de construcción como puede ver pueden ver es gel v de la marca mc y este palisco en el que va a estar recogiendo la pedrería y este es el pincel que utilizo yo para aplicar el gel aquí vamos a estar aplicando una bisutería y como yo en vídeos anteriores yo les había dicho que yo la bisutería más pesada la pegada con gel o con una perla de acrílico pues muchas me preguntaron que si es como le hacía yo para pegarlas entonces aquí les quise mostrar también aquí estamos poniendo esta primer perlita pero ya después ahí como pueden ver el gel por eso no vamos a utilizar el gel porque como es muy batalloso para aplicar no es batalloso para aplicar sino que es muy pegajoso o algo así entonces por eso casi no me gusta usarlo ahí donde puse la bisutería si la pueden ver solamente la pegué no metía a curar a lámpara todavía nomás la dejé así pegada y ustedes pueden ver que el gel como es tan espeso entonces no la deja no permite que se mueva la bisutería y a pesar de que está muy pesada pero no no se mueve miren ustedes la pueden ver ahí aquí en la uña del dedo del medio estamos aplicando gel de construcción en toda la base para pegar la pedrería la pura pedrería que van a ser en diferentes size o en diferentes números o tamaños que son número 8 20 6 y 5 estos conitos estas piedritas en forma de cono no sé si ustedes se recuerdan el pincel que les dije de mc que no me había gustado que no se lo recomendaba y muchas me preguntaron que por qué no se lo recomendaba la verdad es que para mi gusto parecía un número 6 se supone que era un número 8 pero para mí parecía un número 6 se le pegaba mucho el acrílico también entonces no no pude yo trabajarlo lo que hice fue destrozarlo quitarle las piedritas suvarovsky que traen por dentro y desecharlo porque la verdad no me gustaba entonces los conitos que ustedes vieron que pegué fueron de ese pincel que para algo tenían que haber servido entonces también en el dedo índice como están viendo aquí aquí si deje el acrílico un poquito más despegado de la área de la cutícula puesto que este dedo se tiende a pegarse más el acrílico o sea como que se quiere quedar ahí pues como ya saben yo no me puedo poner las uñas para traerlas porque yo soy hombre verdad y yo no las puedo traer entonces lo dejo un poquito más separado para podérmela quitar más rápido sin lastimar mi uña natural aquí vamos a estar poniendo una serie de hilerita de de estos cristales son cristales chicas no son suvarovsky también me lo han estado preguntando no son suvarovsky son cristales pero esos cristales no le piden nada al suvarovsky traen mucho brillo los cortes están perfectamente bien solamente en el momento de poner gel no hay que poner sobre ellos para que no pierdan ese corte y aquí solamente voy a aplicar un conito más de esas mismas piedritas que le quite el anillo y ese es el resultado final esperando que les guste chicas que lo recreen que me comenten se suscriban al canal ya somos bastantitos mucho me da mucha 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 alegría y este es pues aquí comenten me y recuerda vivir para soñar y crear para inspirar soy tu amigo dibuneos y nos vemos en la próxima salito vale y